Hola, muy buenos días, mucho gusto, mi seña es esta, mi nombre es Dubermey Barrios, soy el representante de la Asociación de Sordos de Caquetá, Sordas, soy su presidente y contamos hoy con la presencia del concejal. Muy buenos días, mi nombre es Eider Cicuentes Muñoz, concejal del municipio de Florencia y muchas gracias por esta invitación. Bien, agradezco la participación y la atención que nos brinda y este espacio y el apoyo que siempre como concejal nos da que es muy importante. Este mes, 11 de octubre, ¿conoce qué estamos conmemorando mediante la ley 324? Por supuesto que sí, hoy se conmemora un hito en la historia que es la lengua de señas, el día internacional, el día mundial de la lengua de señas, que digamos, fue la oportunidad para darle voz a quienes no la tenían, de alguna manera decirlo. Bien, gracias. Este día, este mes es muy importante, esta fecha, de 1996, mediante la ley 324, es para nosotros muy importante conmemorarla porque es el reconocimiento de la lengua de señas colombiana mediante la ley 324. De 1996, llevamos 25 años, pues antes de ella no había acceso, no había inclusión en las entidades como la alcaldía o entidades de educación, como universidades, no había acceso para las personas sordas y la mayoría de ellas quedaba en un quinto de primaria, pues generando esto, la vulneración de los derechos para las personas sordas. Por eso, agradecemos el apoyo y todo lo que esto representa, la ley 324, pues ha generado un cambio en nivel social y ha permitido que las personas sordas puedan tener acceso en educación, en tecnología, en muchos campos, podamos tener acceso y encontremos esa respuesta. Pues antes de ello era muy, muy difícil, muy complejo, se nos obligaba a no hacer señas y hoy ya tenemos nuestro derecho, podemos tener acceso a índices de justicia, a diferentes organizaciones, entidades, instituciones y ha permitido que haya ese acceso, pero lamentariamente no 100%, nos falta. Y mediante el consejo, ¿cómo con usted ayudarnos a visibilizar ese proceso? Bueno, mire, en Florencia todavía nos hace falta mucho. Ayer, precisamente, una persona me decía que a los mudos les estaba pasando algo, que tenía una situación, los mudos. Yo, digamos, que ahí empieza nuestra tarea y es precisamente dar reconocimiento a que no son mudos, a que ya tienen una lengua y que es una lengua de señas y que en Florencia yo diría que el 80% de los sordos que tenemos en Florencia manejan la lengua de señas o tienen acercamiento a la lengua de señas. Yo podría decir que hay muy pocos sordos en Florencia que definitivamente pues ya por edad o por que no han querido, pues no han aprendido la lengua de señas. Pero yo sí, digamos, creo que como consejo, lo primero que nosotros debemos hacer es seguir garantizando que las instituciones que tienen personas sordas a su cargo, pues tengan los profesionales a cargo. Eso creo que lo primero es nuestra primera tarea. Y la segunda tarea es seguir enseñándole a los florencianos que los sordos tienen una lengua que se llama la lengua de señas y que si no me quiero comunicar con ellos es porque no quiero, porque ahí está la lengua de señas y lo único que tengo que hacer es aprender un poco de eso, porque ni siquiera se necesita ser experto, sino aprender un poco de eso para poder mínimamente empezarme a comunicar. Gracias, gracias por que nos comentara. Es importante seguir con este trabajo. Recordamos que más o menos hacia 2004 o 2005, algunas personas, estudiantes de Juan 23, luchaban por sus derechos y buscaron mediante la incidencia política hacer presencia aquí en el consejo. Por primera vez hicieron historia un grupo de estudiantes exigiendo su derecho a la lengua de señas, su derecho a tener intérpretes en la parte educativa, porque siempre llegaban al colegio y había dos profesores que no manejaban la lengua de señas. Entonces lograron encontrar ese camino, se pudo empezar a contratar los intérpretes en los colegios y empezaron a hacer posible ese derecho que ya estaba promulgado en la Ley 324 de 96 y que hoy estamos conmemorando y haciendo ese reconocimiento. Continuamos este camino. Queremos que en la educación esta contratación de intérpretes no se haga de manera tardía. que esos intérpretes se contratan no en meses tardíos, sino desde enero, porque muchas veces pues se está vulnerando ese derecho porque se contratan ya en meses muy tardíos. Entonces al igual que los ojos, los oyentes tienen el mismo derecho a recibir educación y no se está cumpliendo. O sea, sabemos que es un trabajo que se ha venido haciendo durante años y sigue con esta conducta, con esta práctica, pero mediante esta ley que hace reconocimiento de la lengua de señas colombiana para la comunidad sorda como lengua natural, pues nos permite hacer exigencia y hoy los sordos podemos tener acceso a muchos campos y estamos comprometidos a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias de verdad por sus valores, por leer algo que ha permitido que la comunidad sorda siga avanzando. No, a ustedes, mi compromiso duerme es precisamente ser garante de que la contratación de estos profesionales se haga a tiempo. Eso digamos que es lo que he venido haciendo desde que me dice concejal y lo continuaré haciendo, es tratar de defender al máximo los derechos que ustedes se han ganado con esfuerzo, como lo has dicho, y obviamente que vale la pena reconocer que ustedes han estado solos, pero no se han organizado, han caminado y han empezado a abrir espacios que el día de hoy los tiene aquí y que el día de hoy les tienen a ustedes las puertas de esta administración abiertas. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, seguimos caminando y avanzando por la población sorda del departamento de Caquetá. Gracias, gracias por todos los que nos comentan, por todo el apoyo que nos hace con su salida. Eso es.